Christopher Domínguez Michel es un crítico literario miembro del Colegio Nacional que ha dedicado parte de su carrera profesional a fortalecer y difundir el género de la crítica literaria. En entrevista con Otimex, Domínguez Michel recordó que desde su ingreso al Colegio Nacional en noviembre pasado, organiza charlas mensuales que están dedicadas a abrir espacios para ese género literario. Uno de mis propósitos, una de mis ilusiones era utilizar mi cátedra para compartirla con mis colegas de otros países, de otras literaturas, de otras tradiciones y volver eficaz para el público, tanto el que viene a las conferencias aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, como para el que nos siga en línea, volver a eficar la idea de que la literatura es universal, que es mundial y que la crítica también tiene que serlo. Y mi propósito es traer, si las condiciones presupuestales lo permiten, uno o dos críticos extranjeros al año para que se conozca en México, que es una de las grandes literaturas del mundo, el estado de la crítica en otros sitios, muy diferente y muy parecido al nuestro. Explicó que la idea es volver eficaz para quienes escuchen estas pláticas que la literatura es universal y con ello la crítica literaria. En todas las literaturas los críticos literarios somos pocos y la queja de que la crítica no se le hace caso o que es víctima de prejuicios negativos es universal y está desde que la crítica nació en el siglo XIX. Y los críticos, por nuestra parte, pues nos quejamos de no ser tan atendidos como quisiéramos, porque es una queja muy humana. Entonces yo parto de la base que la crítica, quien ejerce la crítica literaria en cualquier literatura son pocas personas, son pocas personas, pocas personas remandantes que no tenemos la atención que queremos merecer. Domínguez Michel recordó que la crítica nace en una situación de pobreza como pobre era la literatura en 1821. Nosotros somos hijos de un imperio en decadencia que es el imperio español y cuando nace México como nación independiente en 1821, la cultura española estaba en horas muy bajas. Nosotros tuvimos que remar como nación independiente con el disgusto que nos creaba la madre, España, de la que nos habíamos separado no a disgusto, es un abandono el de España más que una separación en mi opinión. Y además, para colmo, esa cultura estaba en un momento muy triste, porque ya decía Ortega y Gasset que el siglo XVIII fue el menos español de los siglos y la ilustración española que la hubo, pues no se compara a la escocesa o a la francesa. Finalmente, el especialista compartió que el próximo 20 de abril, el reconocido crítico italiano Filippo Laporta compartirá ideas y conocimiento con los interesados en la charla titulada La crítica literaria como crítica de la vida. Por fortuna, la primera persona llegó rápido, se trata de uno de los más importantes críticos literarios italianos, Filippo Laporta, que nació en Roma en 1952, que tiene una obra muy vasta, tanto en la crítica de la narrativa como en la poesía, y con el que desde luego tengo muchos puntos de contacto intelectual. Y bueno, yo espero que esta charla inaugural, en la que yo coordino y que yo lo presentaré, y con el cual tendré al final de su conferencia algún intercambio junto con las preguntas con las que nos distingue el público, pues será el comienzo de una actividad en el Colegio Nacional que yo veo como de... Pues no tanto hablar yo, que lo hago cada mes en las conferencias a las que estoy obligado a dar y que doy con mucho gusto, sino ser la palabra a personas que yo que deben ser oídas en México. Con información de Rodolfo Maldonado e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.